Yo, yo, David Flow dice Es que cada día que pasa me dan ganas de luchar Porque yo juré que en mi sueño nadie me va a quitar Yo voy a seguir hasta que me quede sin vos La única manera que pare que me lo diga Dios No me cansaré hasta cumplir mi sueño Que todo el mundo escuche David Flow el hondureño Me agarraré en Cristo y verán que es lo que pasa Cumpliré mi meta a mi madre darle una casa Aunque a veces me deprimo por lo que estoy pasando Llego a mi casa mi madre enferma se está quejando Siempre enferma la tengo que ver Y me siento como inútil sin poder nada que hacer Es que verla así a mi me causa un gran dolor Yo no puedo hacer nada soy un carro sin motores Que estoy solo me siento vacío Ya no puedo dormir pensando en todo lo mío Tengo muchos problemas pero sigo luchando Por muy triste que esté mi lápiz sigue funcionando Es que escribo lo que vivo de noche y de día Solo Dios y la libreta conocen la vida mía Y cada día que pasa me pregunto que me va a pasar Con problemas en casa solo me pienso en drogar Pero me doy cuenta que en la cima estaré Me caiga mil veces que todas me levantaré Y cada día voy a avanzar más Siempre viéndome enfrente nunca viendo para atrás Ocupas un amigo y es cuando se te hace un lado Por eso es mejor solo que mal acompañado Es que solo sin amigos yo siempre voy a luchar Porque tengo el amigo que nunca me va a abandonar Yo creo en Dios y sé que él existe Por eso no dejaré que mis sueños me lo quiten Es que él me da señales me dice Debe usted siga para todo el que me apoya Pues que Dios me lo bendiga Que te quiero a ti, a ti y también a vos Ustedes son el regalo que me trajo papá Dios Y por ustedes voy al cien y nunca al slow Porque gracias a ustedes que existe el de mucho flow Pero por desgracia hay gente que te envía Pero en mi caso los jeres son los que me motivan Me apoye, no me apoye, me quieras hacer maldad Yo siempre estaré aquí brindándote mi amistad Que todos los días me levanto, oro y me baño Y le pido Dios ayuda a todo el que me hace daño Y que los jeres ya me dejaron de importar Sea bueno o malo siempre van a criticar Yo los dejo que hable porque siempre van a hablar Yo no vivo por la gente, solo Dios puede jugar Pa' todo el problema, él es la solución Y pa' todo el que me apoya le agradezco el corazón Porque yo voy a seguir, Dios me da valor Y me dijo que voy a subir como elevador Y me dijo David, solo en mi confía Que al elevador yo le voy a poner mil bacterias Y en esa batería yo siempre pienso Yo voy a ser grande y este solo es el comienzo Porque juré que en la cima estaría Me van a escuchar en países que ni conocía En la vida hay decisiones y una tienes que tomar Es perder o ganar y yo elegí la de triunfar Yo, este es David Flow Y este freestyle lo hice como un desahogo Y a la misma vez un mensaje para todas las personas que tienen su sueño Tú quieres ser futbolista, bailarín, cantante, lo que sea Tú sigues luchando y confía en lo tuyo Que Dios a cada uno de nosotros le puso un talento Solo lo tienes que aprovechar Y si alguien te dice que no vas a llegar Agárralo como motivación Y demuéstrale que él estaba equivocado Y que si tú pudiste llegar Yo Saludos para toda la gente que me apoya en general 504 Este es David Flow El de mucho flow El de mucho flow Yo